¡Hola! Bienvenidos al programa donde las niñas, los niños y los adolescentes podemos conocer nuestros derechos. Derechos que México ratificó en la Organización de las Naciones Unidas cuando firmó el Tratado Internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño. Morelos ha participado activamente para que nuestros derechos sean conocidos y respetados. Por eso es que estamos aquí con ustedes en este programa. ¡Vamos a conocer el artículo 2! Artículo 2 ¿Tú sabes lo que es la discriminación? ¿Qué es la discriminación? Es una manera de rechazar a la gente más vulnerable, de no hacerles caso, de hacerlos sentir menos. Yo considero que la discriminación es una falta de respeto hacia las demás personas, que se puede hacer física, psicológica o de otras formas, que consiste en una o varias personas y también que se puede hacer un daño muy grande hacia la sociedad si no se controla. Es excluir a las personas de diferente color, religión, raza, etc. ¿Y cómo la podemos evitar? Pues yo diría que la evitaríamos incluyendo a los demás, que no importa cómo es la persona, sino que interactuéramos con ellas. Hola, yo soy Lenin. Y yo soy Cris. Estudiamos en la escuela de Anfisca Nessie. ¿Quieren conocerla? ¡Acompáñennos! 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 Nosotros abramos en Aguat. ¡Acompáñennos! Maestro, ¿por qué es importante que usted lo declarase en náhuatl? Es muy importante que ustedes conozcan la lengua náhuatl porque es la lengua que se comunicaban sus abuelitos. Es importante que todos los niños conozcan esta lengua porque hay otros niños que hablan otras lenguas indígenas. Y es necesario que todos los niños reciban una educación, no importa la lengua en que hablen. Sin sufrir ninguna discriminación, sin hacerlos a un lado. Es muy importante eso. Todos los niños y las niñas tenemos el derecho a recibir educación. Espero que los haya gustado nuestra escuela. Y nuestra clase en náhuatl. Yo soy Cris. Yo soy Lenin. ¡Adiós! Es muy importante que tanto en nuestra casa como en nuestra escuela nos enseñen a no discriminar. Significa que no debes dar un trato diferente o perjudicial a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión o género. O si desarrollas alguna actividad laboral en la que recibes dinero, te deben pagar lo mismo si eres hombre o mujer. Sobre este tema, vamos a ver lo siguiente. ¡Suscríbete! 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 Respetar los derechos de las mujeres erradica la violencia de género. Recibir un pago justo e igualitario por el trabajo y compartir las tareas no remuneradas del hogar son derechos de las mujeres que contribuyen a crear una vida libre de violencia. Porque somos iguales. Un, dos, tres, por mí. Y por una vida libre de violencia. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Siempre hay que tener presente que no debemos hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran Eso siempre dice mi mamá ¿Sabías que el simple hecho de tener vida es uno de nuestros derechos? ¡Sí! ¡Así como lo oyen! Pues entonces es uno de mis derechos favoritos Artículo 6 Todos los niños y las niñas tenemos derecho a la vida Los gobiernos deben hacer todo lo necesario para asegurar nuestra supervivencia y desarrollo En Morelos podemos ver cómo es que el gobierno está respetando este derecho Por ejemplo, para asegurar nuestra supervivencia han construido y ampliado hospitales como el Hospital del Niño Morelense Y también el CRE, que es el nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial Donde se atiende a cualquier persona, incluyendo a las niñas y niños con discapacidad Les hemos preparado unas cápsulas sobre el CRE y el Hospital del Niño Morelense Hola, soy Francisco y soy niño difusor de Emiliano Zapata ¿Y tú? ¿Ya conoces el CRE Morelos? Pues hoy lo vamos a conocer ¡Acompáñame! Hola doctor Hola Francisco, bienvenido, pásale por favor Gracias Mira, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial es una unidad médica de tercer nivel de atención Y también tiene educación especial Muchas veces los hospitales nos mandan a niños que nacen antes de tiempo Son niños prematuros Entonces nosotros los atendemos aquí en este Centro de Rehabilitación En las áreas que le llamamos de estimulación múltiple temprana Estas áreas favorecen el desarrollo de los niños De que el niño empiece a sostener la cabeza, se ruede, gatee, hasta que logre caminar Aquí en este Centro de Rehabilitación también favorecemos que el niño vaya desarrollando La capacidad de su lenguaje y de los procesos de aprendizaje También muchas veces tenemos niños que llegan por otros problemas, como fracturas Generalmente van caminando o usan alguna patineta o algo de estos y se caen y se fracturan Entonces los procesos de aquí de terapia que les damos en los Centros de Rehabilitación Es para favorecer que se recuperen más rápido y puedan nuevamente integrarse a sus actividades educativas y de esparcimiento Doctor, ¿nos puede llevar a conocer el centro? Sí, claro Francisco, acompáñame Este es un área muy especial que se llama cuarto de estimulación multisensorial Y aquí se le dan los diferentes estímulos a los niños para que puedan ayudarlos Mira aquí por ejemplo tenemos un área en donde está el niño, esta costadita es un colchón de agua Acá allá en aquel lado si lo puedes ver tenemos un área que se llama alberca de pelotas Aquí tenemos a niños que tienen retraso psicomotor, que tuvieron problemas que como te decía en su cerebrito Porque nacieron prematuros, nacieron antes de tiempo Este es un área que se llama terapia motriz fina Y aquí también vemos a pacientes, no solamente a niños, sino también a adultos mayores Aquí Francisco es otra área que le llamamos de estimulación temprana Como te decía hay muchos niños que tienen algún problemita neurológico, que se dañó su cerebrito Y aquí les están haciendo terapias precisamente para que mejoren sus movimientos, mejore la fuerza Estas son las áreas de hidroterapia donde tenemos los tanques terapéuticos Son los tanques terapéuticos que tenemos más grandes a nivel nacional Si aquí te das cuenta, pues tenemos aquí algunos pacientes que se metieron aquí a las albercas Que son los tanques y tenemos agua caliente Aquí tenemos hidrojets que les dan masaje Con el agua caliente se van relajando los pacientitos Y dentro del agua pueden hacer ejercicios para que vayan mejorando también la funcionalidad Agarran fuerza ¿Quién puede acudir al CRE? Mira nosotros atendemos a población abierta Es decir, puede venir cualquiera A diferencia de otras instituciones, nosotros atendemos desde niños que son recién nacidos Como ya viste en la serie de estimulación temprana Hasta los adultos mayores No nos pueden referir los hospitales, los centros de salud Toda la persona que requiera rehabilitación Puede venir con todo gusto y con toda confianza a recibir aquí su terapia Muchas gracias por este recorrido No, a ti Francisco, muchas gracias por conocer este centro de rehabilitación Y también por darlo a conocer a la gente Muchas gracias Vamos Qué bueno que en Morelos hay un centro que nos ayuda a asegurar nuestro desarrollo Y hacer valer nuestros derechos Soy Francisco y hasta la próxima El hospital del niño y el adolescente morelense abrió sus puertas por primera vez El 21 de noviembre de 1994 Desde ese día brinda alivio físico a las niñas, niños y adolescentes Garantizando nuestro bienestar integral Este hospital atiende a niñas y niños desde recién nacidos hasta adolescentes menores de 19 años Un dato interesante es que en 2011 el hospital realizó el primer trasplante de riñón Con este hecho se convirtió en el primer hospital público en el estado en hacer este tipo de cirugías Qué bueno que en Morelos sí se invierta en salud y se trabaje para garantizar nuestra supervivencia y desarrollo Otro ejemplo de cómo el estado de Morelos cumple con el artículo 6 de la convención sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes Es la beca salario Pero ustedes ya saben de qué se trata, ¿no es así? Hola, ¿cómo ayuda la beca salario en tu desarrollo? Pues yo digo que está bien que nos den la beca ya que es una gran ayuda económica a la familia También nos impulsa a seguir viniendo y a tener ganas de estudiar Con el dinero puedes hacer varias cosas, por ejemplo, ayudar aquí en la escuela Comprar útiles escolares, tareas, maquetas y también hay veces que puedes utilizarla para libros Me ha ayudado mucho porque a veces en cosas o materiales que me piden a la escuela Útiles escolares, cuadernos que ya no se hayamos acabado Y materiales como plumas, lápices y cosas así Estas fueron algunas acciones que el gobierno del estado de Morelos realiza como parte de sus políticas públicas Para hacer posible nuestra supervivencia y el desarrollo Los esperamos en el próximo episodio de ¡Derecha a la flecha!